¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mamá, hija, acércate un poco que no puedo sacarlo. Perfecto, ahora rápido. Oh, I think you have to stand outside the line, yeah. Oh, my God. Yeah, perfect. Oh, my God. 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 La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas gracias! ¡Vamos, apellante! Si no nos quedas, seUNC Face, psequete más! ¡Vale! 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 Gracias.